vamos a ir a capítulo 6 vamos a tener la conversación de la palabra de dios en esta noche vamos a ver un cuarto versículo que comienza con la visión y el llamamiento de isaías dice así leo en el nombre del padre del hijo del espíritu santo dice que en el año que murió en la iglesia vivió al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el por encima de las vías serafines cada uno tenía selladas con dos cubrían su rostro cuando cubrían sus pies y con dos voladas y el uno y el otro daba voz diciendo santo santo yo va de los ejércitos y los oficiales de la puerta se entremetieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije hay decir que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitándose en medio de pueblos que tienen labios inmundo han visto mis ojos a rey yo va de los ejércitos tremendo esto y voló hacia a mí uno de los serafines teniendo en sus manos un carbón encendido tomando del altar como una penaza y tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto tocó tus labios y he quitado a tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz del señor que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros entonces respondí yo he aquí envíame a mí y dijo anda y di a este pueblo oí bien y no entendáis ve por cierto más no comprendáis gloria a Dios ese verso nueve como que está un poquito dice di y anda y dijo anda y di a este pueblo oí bien oí bien y no entendáis y no entendáis ve por cierto más no comprendáis es decir escuchan pero no entienden ellos ven pero no comprenden engrueste al corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus ojos con sus oídos ni con su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad santo sé Señor y yo dije hasta cuando Señor respondió el Dios hasta que las ciudades estén asoladas sin moradores y no haya hombres en las casas y la tierra esté hecha un desierto hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicados los lugares abandonados en medio de la tierra y se quedare aún en ella la décima parte esta volverá a ser destruida pero como el roble y como le ensina que el Señor que al ser cortado aún queda el tronco así será el tronco de la simiente santa Gloria a Dios oigan que tremendo esta expresión se parece al terminar este versículo me viene a la memoria se parece al llamado que se le da a Gedeon no, no, tú tienes 32 mil ve a las aguas y usted conoce la historia y dice no todavía quedaron 10 mil eh ve de nuevo ve de nuevo y le digo dos cosas habla primero lo que quieran dice que se vayan que fueron 22 mil y después lo llevo a las aguas mira este y esto como los perros y nada más le dieron 350 hombres verdad gloria a Dios y me parece esta lectura con el juicio del Señor esto es para extraer pero se tiende hasta el mundo dice que si todavía quedase un 10% volverán porque hasta acabar el mundo por su pecado y yo creo que la iglesia no quisiera eso y a su nombre alabado sea el Señor eh cada día la iglesia se nota la pastilla la indiferencia yo no sé si ustedes como creyentes acuérdense bien que usted es iglesia que usted es parte de ella la palabra de Dios dice que cuando nosotros hayamos hecho lo que se nos ha pedido dice que somos siervos que no se vivimos para nada hello y a su nombre es decir que somos personas sin interés y ahora nos preguntamos que estamos haciendo que hemos hecho de lo que se nos ha pedido gloria a Dios y a su nombre yo comparaba la iglesia no se siente el caso que se hayan dados en algunos lugares mi mamá me decía que al final del pegue del río allí en mi pueblo dice que era un boletizo pequeño cuando descargaba el mar como que había una pared cuando se desbordaba el río pasaba por arriba pero que tenía algo pero que tenía algo que lo detenía y el agua iba saliendo masuradamente pero una vez una inundación que se llevó todas las paredes todo lo que había y cuando caseaba la lluvia el río se secaba pronto gloria a dios gloria a dios este tiene doble sentido diría yo hay personas hermano que va muy rápido pero de repente hermano como que se le acaba lo que tiene y tiene que esperar que vuelva a llover que vuelva una lluvia para ello volver a recibir pero hay personas que están constantes recibiendo que están corriendo agua que corre constantemente hay otros ríos que tienen un manantial por ejemplo el caso de los dos ríos que nos circundan en el San Pedro del Macorí los dos ríos principales que es el río Soco y el río Guabo bueno en ello hay un manantial que baja de arriba y uno está por aquí en la costilla del Seibo y otro está por aquí por el 23 no, no, por el 20 de Atomayor de Sabana Atomayor bendito sea el Señor esos manantiales esos ríos siempre corren ¿por qué? porque de una manera u otra siempre su calle está conectado al manantial al que fluyen las aguas nunca se han secado aunque muchas aguas de ellos a cierta distancia se vuelven salobres pero a cierta distancia esa agua corre y los peces no toman las aguas saladas sino agua de los ríos agua que aparece dulce dentro de que ellos se nuven bendito el Señor no sé cómo tiene la habilidad para detectarla porque nunca se une de una vez eso es como el aceite y el agua que casi nunca se une pero al fin y al cabo se vuelve salada nosotros necesitamos hermanos mantener el paso aquí en Isaías capítulo 1 tenemos la introducción la declaración porque Isaías una revelación en el capítulo 6 dice así la visión de Isaías como que alguien narra esto Hijo de Amor la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Eusías Jotán acá Ezequía rey de Judás dice así el verso lo oí cielos y escuché a tierra porque habla Jehová crié hijos y los encrandecí y ellos se rebelaron contra mí dice hay una pregunta que él se dice en el verso 3 del capítulo 1 el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor Israel no entiende mi pueblo no tiene conocimiento bendito sea el Señor Gloria a Dios hay una pregunta que el Señor hace que le revela Isaías dice escucha cielos y tierras digo que crió hijos y los engrandeció los bendijo caso que se dé hermano que cuando Dios nos bendice cuando Dios nos acomoda nos da muchas cosas buenas como que ya no tenemos tiempo para orar no tenemos tiempo para visitar porque estamos como muy encadenados a las cosas de este mundo y nos olvidamos del que proveyó todo ese es el mar nosotros tenemos a un Dios que provee pero a un Dios que en todo momento tiene o debe ser exaltado hay que sacarle su primer plato alguien me contaba una vez que alguien me sembró la cosecha de arroz y cada vez que hablaba si Dios quiere si Dios quiere todo lo que dijera que si Dios quiere dice que cuando tomó lo que preparó un loco que lo cocinó que lo tenía servido en el plato ya en la mesa dijo bueno muy bonito por cierto porque se lo dio muy bueno este me lo como yo hoy el que Dios lo quiera o como quiera el caso fue que cuando fue a tirarse la cuciada no sé que me revaló pero el plato se cayó y él también le cayó a boca arriba mi Dios es vivo es real es claro es nuestro padre la iglesia siempre tiene que estar conectada al Señor no cuando yo quiera no 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 es que para eso hay una programación hay un tiempo que se ha determinado en ese tiempo que he cubrido no el día que tú quieras ahora si tú quieres hacer algo extra ya eso tú te metes aparte pero la iglesia es un pueblo es un cuerpo es el cuerpo donde avisa el Espíritu Santo donde el Señor y el Espíritu Santo quiere que su cuerpo esté ahí no entiendo hermano que el problema que yo tenga lo voy a recorrer por allá oyendo a contárselo a culano no no el problema de la iglesia se resuelve orando pidiendo combatiendo porque la vida nos enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra contra gobernadores el Señor le dice a través de Isaías al pueblo de Israel lo bendije lo creyó lo engrandecí entonces el Señor le hace una pregunta aleluya dice el buey conoce a su dueño yo sé que todos los que eran bolleros cuando hablaba el buey decía bueno ya ahí viene mi dueño y algunos que eran que no eran su dueño ellos no se dejaban inyugar el aso conoce a pues mira aquí está el corral el lugar el común pues de la tierra de mi familia de mi gente si son sus familias porque todo lo que están ahí se fueron en su familia de mi dueño entonces el Señor hace esa pregunta pero el Israel la iglesia desde entonces que se está como pareciendo hoy un poco la de nuestra iglesia o la iglesia actuar aquella iglesia como que no sabe quién fue que lo creó hermano a veces como que nosotros se nos olvida que le dio a ser poder que él tiene toda autoridad que él tiene el control que él tiene la bendición que él es el dueño de la vida y que él nos las ha dado que él es nuestro creador como que se nos olvida y en los momentos más difíciles nosotros debemos de defender más del Señor a veces estamos pendientes a que aparezca una bendición pero ¿qué relación tenemos con el dueño de la bendición? ¿cómo le creemos al que bendice? ¿en qué lugar está en mi vida el que bendice el que me creó a mí? ¿el que abre la puerta y la cierra? ahí es que está la respuesta que cada uno debemos tener hermanos no yo visito la iglesia yo voy a la iglesia yo coopero yo siempre estoy dispuesto no, a mí me gusta participar como que en esa parte como que no estoy bien y tú sabes hay que tener mucho cuidado porque en ese asunto tú no puedes estar relajando con Dios bueno, es que tú dices así es porque no anda muy claro porque el creyente tiene que estar claro el creyente tiene que necesitar el pecado y la tentación y los ataques y los deseos y las cosas del mundo siempre van a estar Pablo dijo que él sentía todas esas cosas pero él no se podía dejar dominar por ellas usted siente todo deseo cuantas cosas hay del mundo pero de ellas yo no me puedo dejar manejar dominar porque somos humanos somos corvos somos tierras y esa dignidad de las que están ahora como nos hacemos fuertes cuando nosotros dependemos del manantial que hace que el río corra permanente la iglesia es un río de vida que para que fluya vida tiene que mantenerse corriendo permanentemente alabado sea el Señor en todo momento hermano la bendición es buena a veces quizás usted ve que viene la turbulencia una tempestad de agua viene algo porque a veces tanto la maldad que la misma naturaleza se ve sofocada y ella tiene que liberarse hay cosas que tienen que estar ahí como señales de castigo para que el hombre no se olvide por completo de que Dios es el dueño de la vida y de que a él hay que clamar república dominicana especialmente San Pedro de Macorís no se puede olvidar de que Dios tiene control y que Dios ama esta nación y que Dios ama esta provincia él ama a las otras pero por aquí fue que comenzó el evangelio de fuerza bendito sea el Señor aleluya Isaías Isaías tuvo un momento eh triste un momento perturbador según se cree o se entiende Isaías era de la familia real era de la familia real y de la familia presidencial Isaías estaba cómodo en el palacio todo el que está cómodo en el palacio a veces como que se olvida que un día el presidente va a terminar y se va a tocar esto en este caso se ve en el gobierno pasado que pensaban que iban a ser eternos y muchos han tenido que pasar la consecuencia muchos lo guardaron se olvidaron de todo y ahora sufren la situación nada es eterno el único que es eterno es el Señor y su palabra y a su nombre aleluya Isaías era de la familia real usted se acuerda de la historia de este rey aleluya vamos a leerlo para que ustedes tengan dice en los días de en los días de Ucia no Ucia no Ucia Ucia en los días de Ucia Jotán a calle Ezequías estos fueron reyes sucesores descendientes de Ucia Ucia llegó hasta el momento que se creyó que era dueño de todo ya estaba que no respetaba el altar Dios lo prosperó y lo bendijo de gran manera pero él estaba tan frío que intentó tomar el trono en ese momento los únicos que eran lisa y suministrar el trono era el sacerdote y los levitas pero después ninguna persona inmunda que fue el rey no podía estar en ese lugar alabado ser Señor acuérdense hermano que cuando se llevaba el alca del pato hubo un señor que quiso agarrarla porque brincaba en los bueyes y de los que la tocó murió hubo otro señor que entendía que dio con el marcarle los otros palomitas como hacen los hechiceros que entienden que a ese demonio hay que derramar la sangre y tirarla por ahí para que esté tranquila y eso determinó la carrera de aquel rey que fue rey Saúl Dios es eterno y sigue siendo real alabado ser Señor por eso por eso es que la iglesia no puede estar indiferente la iglesia no puede estar apática la iglesia tiene que estar siempre con los ojos arriba con su cuello elguido yo defiendo el Evangelio de Jesucristo de que van a decir cosas que la digan pero digan sin causa alabado ser Señor no porque nosotros provoquemos a veces van a creer que somos tan santos ok si usted le ofendió a algo o alguien se siente ofendido o usted y yo que usted ofendió a alguien diga mira fulano fulano está guapo contigo por eso por eso etc. etc. alabado sea el Señor dado esa circunstancia el rey Nicías llegó al colmo que después que Dios lo prosperó lo bendijo ya en ese día que como Dios estaba con él hay límite en un agarrón y fue allá mismo al lugar santísimo o lugar santo no al lugar santo si bien el santísimo muere de una vez que era donde estaba el arco del pato y fue y ofreció inciencio y dice que una vez de una vez el rey quedó leproso ahora aquel hombre poderoso de tal inteligencia reconocido ahora tiene que ser sacado del palacio y a deambular con los leprosos por ahí o una casa donde muriera donde quizá le servían la cosa la letra era peor que el coronavirus parece que había que llegar la cosa lejos el coronavirus a veces que tenía que estar bien engosalado para no recibir los embatimientos era una enfermedad parecida pero era más fuerte llegó el momento que el rey murió y saía estaba como un poco simple y bueno ahora estamos desamparados alabados el señor aunque le siguieron los hijos le siguió le siguió jontan acá que no fue muy bueno ese día se desvaneció tanto que vino una visita a ver de su enfermedad que enfermó y quise enseñar cosas que no mira a veces todos sus secretos toda la intimidad de su casa la gente no tiene que verla hay gente que salen a decir mira lo que es por eso la gente es tan tremenda yo vi mucho dinero vi mucha prenda y el rey saía fue al encuentro y dice mira yo voy a mostrar lo que es el señor no no y esa gente le enseñó todo lo que había y de allá mire vino el mar en el baviero pero lo malo de este rey ese día que dijo bueno que haya paz por lo menos en mi día creo que esa es la esa parte me chocó a mí cuando yo leía eso cuando el profeta lo amoneta el último rey de judá de los descendientes del frío verdad aunque también desde que salieron algunos más porque Dios le mandó un orden mira ya tú vas a morir ya comenzó a gritar y a llorar hasta que Dios tuvo que devolverle la vida bueno está bien se mueva uno cuantos años más ahí viene un producto de alguien que reinó creo que fue Jonatán se me olvida el nombre que ese fue tan malo que Jehová le pudrió los testículos ya usted sabe lo malo que fue este hombre a veces hermano cuando Dios le dice algo no sigamos forzando hasta allá porque fue Dios que lo dijo y Él conoce el futuro y a su nombre dice el capítulo 6 dice dice en el año que murió rey de judías vino al señor censado es decir que había un gran pecado en el pueblo el pueblo se había desviado en esos días como que este reino bueno que el gobierno fue yo ahora a mí nadie le hable desde nada de eso lo único que me gustó a mí de Putin fue como que él no tuvo de acuerdo con los matrimonios que se le se se plasmara el matrimonio entre sesos entre sesos iguales pero después no es que él ni que su cabeza está con esta arriba no y a su nombre alabado sea el señor Isaías describe la grandeza la majestuosidad de Dios y de su trono Isaías habla de los serafines eso es en el capítulo 6 aleluya habla de la adoración de los serafines al que estaba sentado en el trono que es el señor y dice los que hicieron a la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije oiga bien lo que dice Isaías aquí aleluya y a tu nombre entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundo han visto mis ojos al rey y lo va de los ejércitos él se asustó porque en la presencia de Jehová pero cuando nosotros reconocemos los pecados y lo confesamos y queremos que esos pecados no sigan en nosotros dice que un serafín tomó una tenaza agarró un carbón de los que estaban encendidos allí en aquel altar y dice que tocó los labios de Isaías y por eso que yo diría que es uno de los profetas con más profundidad habla cerca del reino universal de Cristo y a su nombre de un reino de una iglesia que estaba oculta pero él habla del que encabezaría la iglesia que es el Mesías que es Cristo Jesús él profetiza en el capítulo 9 acerca de la Biblia que daría luz etcétera etcétera él profetiza esto veo que cada día la iglesia tiene más problemas pero entre más excusas buscamos más cosas el diablo busca hay que entretenerme hay que reprender toda fuerza toda malicia todo espíritu de cansancio mire los miércoles llega un espíritu de cansancio y de violencia ¿por qué? porque es que vamos hacia el campo vamos a libertar personas que están atadas las que tienen problemas vamos a llevar la nueva buena de salvación y Satanás no le preocupa ni te va a dar malestar porque tú estés allí en tu casa ni porque tú estés por ahí quizás chequeando los que no tienen que chequear o que tú te entretenido en otras cosas no le preocupa eso ¿me está entendiendo? no, a Satanás no le preocupa eso que yo estoy cada rato de casa en casa hablando y diciendo no, no, no le preocupa al contrario le gusta eso a Satanás lo que le preocupa es cuando tú eres lloración y a su nombre alábalo cuando tú evangelizas o predicas la palabra eso sí le molesta a él y entendemos que la iglesia no está llamada con gracias con él ya Satanás ya Satanás sabe a dónde que nos duele nos molesta vamos a comprar el camal de temprano para que hagamos la obra de Dios y a su nombre que yo no visite el templo que yo voy cuando pueda a él no le preocupa eso a Satanás al contrario está contento ahí en ese momento lo estamos ayudando en su lado ahora cuando él ve que tú quieras hacer algo que tú quieras él se pone guapo de una vez él se pone guapo cuando él ve que tú no te quieres convertir a Cristo no, no, él está con de risa no, no, él está bien así es que así es que debe de ser pero cuando tú dijiste que va a gustar a Cristo que tú quieres acercarte al Señor que tú quieres adorar a mi Cristo en verdad que tú quieres ser una predicadora una visitadora una mujer de bien un hombre de bien un hombre de bien cuando tú dijiste mira voy a dejar este problema este trabajo porque el día dura 12 horas cuando llega la gente ya no puede trabajar porque tengo que ir a la iglesia tengo tanto día disponible para esto no, no lo puedo negociar eso le molesta a Satanás eso le molesta pero cuando usted dice no, 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 yo tengo que defenderlo yo tengo que buscar mi vida no es lo que diga, no llévate tú de él eso sí le gusta a Satanás que nosotros en el ejemplo que le ha dado y digamos lo contrario de lo que se le va a hacer hermano que Dios le bendiga que Dios les bendiga que Dios les bendiga Amén que Dios les bendiga dele un apoyo al Señor aplausos aplausos Gracias por ver el video